Hermanos agricultores, hermanas agricultores, amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. En primer lugar, doy el cálido saludo a todos ustedes por haberse permitido asistir en este día del campesino. Toda vez recordamos desde el año 1930, sale la ley para nuestros hermanos indígenas, campesinos. Desde luego venimos celebrando este día tan importante para nosotros los agricultores. Toda vez tengo que decirles compañeros, estimados amigos, aquí nos honran con su presencia. Un saludo muy cordial a un gran periodista, Noé García. Acá tenemos a nuestros amigos de Tamborreal, ahí está el Papucho. Nuestro amigo, hermano, rondero, Esteban Horna. Y todos los que estamos aquí. 965. Para este lado tenemos a nuestro amigo Manosalva, un rondero también. Aquí tenemos a los participantes de la rícola Chibús. Al doctor Rafael Miranda, el hombre fuerte, la parte legal. Tenemos a nuestro hermano Hidalgo de Pampa de Vinso. 68. Carlos Vega, uno de los forjadores, para dar un inicio a un cambio en el tema de la innovación, en el tema agrario. César Espinoza Guamán, un hermano ex dirigente nacional. Presidente de la ONA, presidente de la ONA, presidente de la INA, presidente de los maiceros a nivel país, expresidente. Nos honra con su presencia, en la cual nosotros debemos sentirnos honrados. Tenemos a nuestro amigo, hermano de Santa Clemencia, Yuri. Un hermano luchador por su pueblo. Tenemos a nuestro gran y hermano periodista Miguel Ángel Palomino. Que prácticamente, por acá está mi amigo, no sé, mi amigo Espinoza. Ahí está, escondito. Que bueno, bueno, mis felicitaciones, mi estimado amigo. Bueno, asumí esta tarea hace ocho días. Porque creo, estoy convencido de que el sector agrario tiene que unirse, tiene que buscar la unidad. Porque de lo contrario, no vamos a llegar a encontrar lo que nosotros perseguimos. Este sector tan olvidado por los gobiernos de turno, por décadas. Nosotros los agricultores subsidiamos la seguridad alimentaria de nuestro país. Pero sin embargo, estamos olvidados. No solamente por el gobierno nacional, sino también por el gobierno regional. Se han dedicado solamente a hacer ladrillo y cemento, fierro y cemento, pero nada que ver con el sector agrario. Bueno, debo felicitar una tarea que nuestro hermano César Espinoza nos conocimos hace dos años. Venimos trabajando en temas nacionales. Cómo sacar a nuestros hermanos agricultores de la deuda agraria nacional. Que están perdiendo su propiedad por la usura de los bancos. Últimamente, cuando ingresa el presidente Ollanta Humala, quiso derrogar la ley PREDA. En la ciudad de Chiclayo, reunido conjuntamente con César Espinoza, por invitación de la Comisión Agraria, en la cual fui parte, hicimos que esa ley no se derrogue, que siga permanente. De tal manera que nos queda una alta tarea para seguir adelante. Cábeme felicitar a todos ustedes. Y al mismo tiempo, está llegando un compañero nuestro, dirigente agrario, jugorna a la área, en la cual honramos, nos honra con su presencia, y eso hay que felicitar. Los hombres de bien, tenemos que seguir forjando en este sector. Tenemos que unirnos. Tenemos que deponer actitudes. Tenemos que salir al frente unidos. Sabemos que en nuestra región estamos divididos. Tengo que, es muy a sentir mío, porque esta fiesta sería muy hermosa y muy grande si la Junta de Usuarios participarían, las comisiones de regantes, pero sin embargo, el colectivo social desde este punto está dando siquiera una muestra de unidad, una muestra de querer el cambio. Les agradezco mucho por la presencia. Vamos a seguir trabajando en la unidad para así llegar al éxito que nosotros esperamos. Les felicito y les doy un abrazo muy cordial a todos ustedes. Muchas gracias. Les felicito y les doy un abrazo muy cordial a todos ustedes. Y ha sido gracias al granito de arena y al aporte de todos ustedes. Con su presencia y con su buena voluntad estamos haciendo realidad esto. Quiero dejar el gusto de la palabra al máximo dirigente de nuestra frente de organizaciones generales de la provincia de San Juan, con iniciativas principales que logra y consigue que los principales de todos los hermanos de los sectores del país. En el juego, gracias a todos ustedes y a todos nosotros, el futuro total es ese propósito que nosotros. en esta fecha tan significativa, tan importante para nosotros los agricultores. Sinceramente, me satisface y también creemos que este es un momento para reflexionar. Sabemos perfectamente las tareas que cumplimos diariamente. Somos los gestores de la producción agropecuaria, los que cada día producimos o hacemos producir el campo, los productos que sirven para la alimentación de toda la población. Y creo que esto nos enorgullece tremendamente. A pesar de que el sector agrario o la labor del campo es una labor bastante sacrificada, a pesar de ello, nosotros continuamos adelante. Y queremos decirle que lamentamos que los pequeños y medianos productores no tengamos, si se quiere, una utilidad que nos permita vivir dignamente, porque lo merecemos. ¿Eso qué significa? Significa que lamentablemente, pues, en cierta medida hemos venido y seguimos siendo postergados fundamentalmente por las autoridades de turno. Eso es una tarea que nosotros siempre hemos enarbolado y llevado adelante para hacer verdadera justicia con todos aquellos que producen el campo. Pero lamentablemente, seguramente esta tarea no va a terminar ahora. Seguramente es una tarea para el mañana, pero eso no nos amilana. Vamos a seguir adelante. Y lo que pedimos a todos ustedes es que acá tenemos un potencial grande en el sector agrario. Tenemos una tarea pendiente por realizar. Y ello significa que tenemos que estar fundamentalmente organizados porque a través de la organización, únicamente a través de la organización, podemos generar la unidad que es tan importante para conseguir los objetivos que todos nos hemos trazado. Yo no quiero cansarles más, felicitarles y agradecerles por su presencia y esperando que disfruten este día tan importante. Muchas gracias. Quiero agradecer la generosidad de la propietaria de este local, La Cabamba, que nos ha traído una rica chicha natural nuestra y estamos partiendo en breves instantes y que corra la jarra. Dos, agradecer el vino nuestro natural de Pampa de Vinso, de nuestras tierras, y cómo poco a poco sentimos que cuando nos vamos al campo no requerimos de mucho de la ciudad porque ahí lo tenemos el animalito, ahí tenemos el arroz, la yuca, la papa y que hoy lo vamos a degustar en breves instantes. Ya nos sirve calientito la comida a todos. Así es que paciencia. Quiero permitirme invitar al señor Carlos Vega Valverde, él estuvo con nosotros, está con nosotros presente, también al señor César Espinosa de la Organización Nacional Agraria, la ONA, a fin de que nos exprese un mensaje a nivel nacional porque él viene trabajando en todas las sedes del sector agrario nacional. César Espinosa, muy buenas tardes y su saludo a nuestros hermanos de esta tarde. Muchísimas gracias, mi estimado Miguel Ángel. Bueno, primeramente, parece que hasta el sol se ha puesto de acuerdo con nosotros con esta alegría del día del 24 de junio. Y eso es hermoso. Creo que quiero saludar y felicitar a todos los presentes que en estos momentos se encuentran en este hermoso local, y especialmente a los iniciadores de este programa en homenaje al campo, en homenaje al agricultor, en homenaje al campesino. Y antes, muy bien, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Miguel Ángel, de que de repente siempre dicen el campesino, y siempre yo sí estoy de acuerdo en decir que es el productor agrario. Nosotros nos dedicamos, nos dedicamos a producir la alimentación para el pueblo. Bueno, eso es lo que dijo Miguel Ángel, es cierto. Es por eso que este reto que ha tomado nuestro gran amigo Félix Cárdenas, saludo y me felicito. En una semana ha podido congregar junto con Miguel Ángel este evento que es muy significativo en favor de los beneficios y en favor del agricultor, quienes tenemos que ir conociéndonos cuál es el camino y el rol que nos corresponde como productores. Lo que decía aquí el amigo Hugo Orn es cierto, como dirigente de la Frente Agrario. Agricultor abandonado, con una serie de problemas que tiene agricultores, que en estos momentos el gobierno central y el gobierno regional le han dado las espaldas y nos trata como patio trasero de una casa. Y eso no debemos permitir. Aquí está nuestro abogado. Ojalá que él también nos oriente y nos guíe por un buen camino. Qué gusto me da verlo aquí a Noé, un periodista que en verdad las cosas lo pone los puntos y las guías. Me parece bien eso, porque si no va a ser así y siempre vamos a estar andando, de repente soboneando a alguien que está haciendo mal, no vamos a salir adelante. Por eso siempre coordinábamos con Félix, le decía. Félix, tenemos que sacar del hoyo que se encuentran los agricultores que tienen pendiente de pago con el sistema financiero. Para solucionar los problemas del agro, primeramente tenemos que salvar a ellos. Y luego crear la política agraria, coherente y consecuente para el sector agraria que pueda salir de este atralladero. Pero en estos momentos, por mala administración del gobierno o el desconocimiento del gobierno, están importando azúcar, arroz y lo están pasando a Colombia en el caso del arroz. Ese tema lo trataremos otro día en una reunión especial. Hoy día es un día de alegría, hoy día es un día, un mensaje especialmente para poder bailar y utilizar la banda que está ahí, acá, con cuanto tanto esfuerzo y la colaboración de ustedes se está llevando a cabo. Muchísimas gracias Miguel Ángel. Señores agricultores, estimados invitados, ya vamos a pasar a degustar la rica comida en estos instantes mientras vamos a dejar la banda de músico para que amenice esta tarde con sus buenos temas y nos haga bailar como es debido. Sí, escuchamos. Al señor Pedro. Bueno, está Yuri acá que nos va a acompañar, mi hermano agricultor, que ha demostrado que haciendo gestiones, tocando puertas, ha cambiado la cara del centro agrado de Clemenza. Y eso es saludable. Yuri, te dejamos el uso de la palabra como agricultor también que eres de nuestro baño. Gracias Miguel Ángel. Un saludo para todos nuestros compañeros que acompañan ahora por este día importante. Quiero traer el mensaje a un pueblo que a base de trabajo, de esfuerzo, está desarrollándose. Yo creo que el campesino por muchos años está olvidado por todos los gobiernos de turno, por toda, con ninguna autoridad, voltea los ojos al sector agrario. Yo creo que uniéndonos todos, fortaleciendo la organización, se puede avanzar. Y eso también depende de cada uno de nosotros. Tomar conciencia, tomar conciencia de que el rol que nos toca desempeñar en cada puesto, en cada sitio, no sé de atrás, yo creo que todos unidos se puede avanzar mucho. Y reiterar, yo creo que el saludo acá por este acontecimiento es algo de sorpresa. Y en poco tiempo, como Félix nos une la amistad, lo ha podido convocar. Y yo creo que felicitar a él y a todos los que lo acompañó para que este evento no sea la primera vez, sino que este sea el punto de partida para los próximos años. Gracias. Vamos a pedir a los señores que se han encargado de la sazón de esta tarde y le brindamos un fuerte aplauso para que avancen los platos de llegar. Música, maestra, música, adelante. Gracias. Dime mi plato. Mi primer plato. Hasta riquísimo. ¡Gracias! 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 Tiene otra, tráeme. ¿To te gustan lo que es? ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias.